¿Qué es el rumor desató? Rumor desató manifestación de burócratas. El coordinador general del Comité de Entrega Recepción y director de CEAPAL, Salvador Llamas, comentó que finalmente todo se aclaró entre el Sindicato de Empleados Municipales y el gobierno de Luis Michel. Amagaron cierre de calles y en la próxima quincena se normalizará la situación financiera de nómina y nadie despedido. Un rumor desató la manifestación por parte de trabajadores sindicalizados que demandaron despidos injustificados, pagos incompletos de nómina, falta de compromiso de jubilaciones anticipadas y la entrega de hojas en tesorería en donde obligaban a los servidores públicos dar información confidencial de los datos. Y es que un nutrido grupo de empleados afines al sindicato municipal se reunió bajo convocatoria de su líder, Gilberto Lorenzo, en la Plaza de Armas con el objetivo de manifestarse y hacer presión a efecto de que el presidente Luis Michel los recibiera. Finalmente ingresó una comitiva del sindicato a las oficinas del municipio y luego de una hora salieron a dar sus conclusiones. El primero en salir a platicar con los medios luego de estar en la oficina con Michel fue Salvador Llamas, coordinador general, quien dijo que afortunadamente todo quedó arreglado y en la próxima quincena se van a normalizar los pagos de la nómina, no serán despedidos los trabajadores del área de deportes y los trabajadores no tendrán que firmar una hoja que les han estado dando de parte de la tesorería municipal. En este mismo contexto te informo que el partido o movimiento ciudadano en el gobierno con Arturo Dávalos y Jorge Quintero sindicalizaron a personal sin la firma de Gilberto Lorenzo. Al parecer todo se fraguó con personal de la Oficialía Mayor Administrativa y de nómina del anterior gobierno naranja. No me consta, pero parece que así fue, dijo Gilberto Lorenzo en entrevista con los medios de comunicación, quien fue quien denunció que a través del personal de Oficialía Mayor Administrativa y de nóminas, antes de que finalizar el terreno del alcalde Jorge Quintero, principalmente sindicalizó y jubiló a trabajadores quienes aún no lo merecían y lo más grave es que todo esto se hizo sin la firma del propio líder de los trabajadores. Finalmente te comento, ya hablando de dineros y de nómina, que el profesor Michel no cobró su cheque de nómina y el próximo será donado al DIF. Fue en una reunión privada con sus colaboradores más cercanos y los regidores de su fracción de Morena, en donde el profe Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta, les comentó lo difícil de la situación económica por la que atraviesa el ayuntamiento al recibir las arcas municipales con falta de liquidez, incluso para pagar la nómina. Pero también hizo hincapié a los presentes que él no cobraría su sueldo el cheque porque primero se le debe pagar a la gente que trabaja en campo, a los que se dedican a atender a la ciudadanía y a quienes sacan adelante al municipio con su mano de obra. Esto fue lo que acordó con sus colaboradores más cercanos. Y el cheque no supera los 75 mil pesos. Es un placer, es un gusto. Gracias, mi nombre, Mauricio Lira, en Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com.